Hoy 29M en la tuerca, no trabajamos pero militamos. Estamos en la movilización que ha convocado CEA, el colectivo estudiantil alternativo, que ha salido desde la plaza de Bolonia del campus Unamuno de la Universidad de Salamanca para encontrarse con otra movilización de trabajadores convocada por comisiones y UGT. Yo no quiero que confiéis en lo que yo digo porque sí, yo os invito a que cojáis internet y os leáis la reforma laboral por vuestros ojos, que vosotros mismos leáis el texto legal. Ese es el sentido de la acción que hemos hecho aquí, queremos llamar vuestra atención. Sabemos que es una acción drástica venir aquí y paralizar momentánea temporalmente la vida de la facultad, pero queremos que entendáis la gravedad de lo que está ocurriendo con nosotros. Y por lo tanto, lo que os pedimos, a lo que os invitamos, es que nos acompañéis en un recorrido que vamos a ir haciendo por las diferentes facultades de la universidad, vamos a ir explicando esta reforma a los diferentes compañeros, bajaremos a las facultades del centro y vamos a terminar en una concentración pacífica que va a tener lugar a la una del mediodía en la plaza de Bolonia, en el campus universitario Miguel de Unamuno. ¿está mal ? Está mal o no? No estamos pero bueno. ¡Cordovalos! ¡Hemos despedido! ¡Hemos apodado! ¡Obrega despedido! ¡Pafrón! ¡Cordovalos! ¡Se selecta con la Abigail! ¡No, una hipoteca! ¡No se lucha, no se estudia! ¡Vuelta, vuelva, vuelva! ¡Vuelva General! ¡Vosotros los concorreros, unidos y adelante! ¡Queremos becas! ¡No hipotecas! ¡Queremos becas, no hipotecas! ¡Queremos becas, no hipotecas! La reciente reforma laboral no hace otra cosa sino profundizar la línea de precarización en el empleo, abartamiento del despido, empeoramiento de las condiciones de los y los trabajadores y de la situación de los y los parados. Desde el colectivo estudiantil alternativo CEA, consideramos que la situación descrita hace necesaria una respuesta conductante y unitaria. Por eso, hemos invitado en la jornada de hoy a estudiantes y trabajadores de toda la educación pública a que vayan hasta huelga general. ¿Por qué movilizarse un día como hoy? Pues, a ver, el estudiantado, creemos que es importante movilizarnos porque si, desde luego, alguien afecta esta reforma laboral, sin duda serán los que mañana estaremos dentro de esto que llaman el mercado de trabajo. Luego, por otra parte, el estudiantado considera también que es importante asistir a la huelga general, no solo por la reforma laboral, sino también por todas las reformas que se plantean en el ámbito educativo. Hombre, porque hay que defender los derechos y tal como está la situación. Yo creo que, como estudiantes que no tenemos, en principio, nada que perder, solidarizarnos con los trabajadores que sí están arriesgando un día de trabajo y porque es el deber de toda la gente, ¿no?, de defender sus derechos. Me llamo Quique y un saludo para los colegas de La Tuerca. Seguir así.